La sufrimos 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 ¡Suscríbete! 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 Jennifer ¡Adiós! 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 ¡Hola, mi amor! Que no hay ruidos nunca corbora Cora de amor Donde queremos focar Que no hay ruidos nunca ni survol Que no hay ruidos nunca queridos como éxito ¡Voy a caer! ¡No se desee sube! ¡Fuego en fuego! ¡Y te vas a basura! ¡Ahhh! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Ahhh! ¡Qué lejos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Por amor! ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Ahhh! ¡Ven por tu... ¡Ven por tu... ¡Si te quiero que a... ¡Ah uhh! Sí, Nee ein 응! todos... ¡Te sientes que no hayρο 갈 Dawn! ¡Ven por tu... de... ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba en los chivas! ¡Arriba en contra azul! ¡Aviéntase un pinche grito, cabrones! ¡Way! ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que destrozan mi vida Así es que destrozan mi vida Como le digo a mi pobre corazón Es un calzador Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Y es donde sabés Gracias a la margaria Es un traición Quiero dar miedo Ponto de la luna Como arrancarla de mi corazón Y en mi secando llorando Que me hice que ando gritando que me fueron por tu amor Si sabes que ando tomando Tanto volando navegando en tres copas de ritmo Que ando tomando que vas a volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fui un señor No soy así el rumbo que el viento arrastró Colocando una batalla Acabo de matar a quien me deja cerrito Acabo de matar a quien me deja cerrito Por eso mejor te pido que me arrabe ser mamá Ayer tan feliz que fui a los que tuve mi trago Ayer tan feliz que fui a los que tuve mi trago Y ahora que te he perdido que no te has esperado Estoy sufriendo por ti y por nada te haces caso Estoy sufriendo por ti y por nada te haces caso Estoy sufriendo por ti y por nada te haces caso Estoy triste para tu puluto y por nada te haces horas Estoy te sufriendo por ti y por nada te haces mas Estoy sufriendo por ti y por nada te he perdido que me arrabe ser mamá Por eso alrededor te pido Son tus ojos, mamacita, que nos hacen bailar ¡Le grito! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso por favor para el Señor de los Milagros. Fuerte. Fuerte el aplauso. Y tenemos unas palabras a cargo de los mayordomos, los encargados de esta gran fiesta. Y aprovechando que están aquí enfrente, queremos agradecerles infinitamente, primeramente a Dios, a San, a nuestro matrón, por supuesto. Señor de los Milagros y por supuesto a toda la gente. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! ¡Muchas gracias, señor! El público y el público a usted. Bien. En unos momentos vamos a regresar la rifa de esta bonita imagen. Si no ha comprado su boleto, tenemos 20 boletitos. Cuesta 100 pesos. Si alguien le va al Palamado, lo apuntamos una vez. Mientras tanto, quiero agradecer. Si alguien quiere, puede pasar acá enfrente. Y ahorita apuntamos en la resolución, los compromisos del siguiente año. Agradecemos al señor Julio Carvajal. Él no se apuntó para nada de pirotecnia el año pasado. Y nos ofreció lo que ustedes acaban de ver. Se lo ofreció de corazón al señor. Así que, muchas gracias por la pirotecnia. Sencilla, pero bonita, pero sobre todo, con mucho corazón. Gracias Julio. ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! También, no hemos tenido compromiso para el Castillo en el próximo año de lunes. Si alguien tiene el valor, pues órale ahí está listo. También, necesitamos banda para el día lunes. Tampoco ha salido el valiente. Ojalá que se animen. También pueden ser dos o tres personas de familias. No importa. Lo importante es tener el apoyo de todos ustedes. Continuamos y agradecemos a la señora Gloria Coñoz, que se apunta con una rueda de chile sencillo para el próximo año. Al señor, a joven, António Coñoz, y me encaminco a Checo con cuanta fuerza, ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! Aquí no tenemos tratas y hacemos trocos ni ni sonidos. Si alguien tiene un muchachito que pueda caminar desde luego, que pueda sacar, para sacar un boletito. ¡Vamos a ponerle en una rueda! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! Y yo quiero decir que este grande tiene su fortaleza y su corona, el chamarón, la manera es de ser un santo de Jesús. Quiere un valor de más de 5.000 pesos. Así de que no es tan maldito como ustedes, pero sobre todo está bien grita el grande y está bien grita el grande. Y yo quiero decir que este grande tiene su fortaleza y su fortaleza y su fortaleza. Subimos con los goletos el número 24, que pertenece a Margarita Sánchez Cabrera, lo dejamos fuera. Nos quedan dos opciones. ¡Me vas a matarle, no! Ok, continuamos con el siguiente eliminado, que es de nombre, Virginia Perales López, que era descalificada. Y viene, 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 viene el número ganador. Ok, nos queda una vueltecita, 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 vueltecita. La manita ahí, la manita, ahí está. Y viene entonces el ganador de la imagen, ¿verdad? El número 17 y es con el nombre de Cristina Martínez García. Se encuentra por aquí Cristina Martínez García. Cristina Martínez García, venga por favor su imagen. Por favor, Cristina Martínez García, venga por aquí la ganadora, adelante. Bien, si no se encuentra, no se preocupen, si viene. Aquí tiene su número. Ay, lo tenemos que tocar a Diego. Que hacemos entrega formal, de esta bendita camión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, continuamos con esta bonita banda, La Suprema. Muchísimas gracias, de mano queremos agradecer la mayordomía a todos ustedes por darnos la oportunidad de esta noche. Y por supuesto queremos también saludar a todas las personas que son aquí presentes esta noche. A los grandes amigos, Luis Monta, a Copa Javier, a todos los carnos de ustedes y de ellos, a la gente que nos ha apoyado, a los amigos Bogael, a todos ustedes. San Nicolás, ahí también tuvieron la oportunidad de estar celebrando algunas canciones de esta bonita niña. Estuvimos ahí celebrando. Pero, ¿por qué nos vamos hermano? Queremos que nos ayuden a cantar, queremos que nos ayuden a cantar esta canción. Pero que se escuchan esta canción, nos quedamos en el corazón de ella. Mi enemigo el amor se llama Martínez. ¡A la gente que nos ayudó a cantar esta canción! No vamos a cantar esta canción, nos Efendimiz, a las hermosas de la cantar. ¡A la gente que nos ayudó a cantar esta canción! No vamos, a los amigos, a las hermosas de la cantar. Y nos ayudó a cantar esta canción. ¡A la gente que nos ayudó a cantar esta canción! ¡Tú me quedan las dos de las! ¡Tú me vengo a ninguna de las! ¡Tú me vengo que me corte, me corte! ¡Tú me vengo a un sal! ¡Tú me vengo a un sal! Me lloré como chiquillo, a la ley que me pido Lástimado yo, perdido, me indicaba su cariño A los míos que adoró, se regresó Y con el respeto soporte, amor, y el amor Durante el dolor Mi universo y mi destino, tu amor y tu cariño Y con el respeto soporte, amor, y el amor ¿Dónde está ese grito? Y con el respeto soporte, amor, y el amor Y con el respeto soporte, amor, y el amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y por amor Y por el propósito Para el Señor Somos el tron El activado Dios bendió El activado Dios bendiga 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 Lağı glance en el Espíritu Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño La razón la amor Vamos para la segunda ¡Adiós! 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 ¡Que viste su pinche grito mexicano, cabrón! ¡Que viste su pinche gritoееe, cabrón! Un beso para todos ustedes, para la producción de Rebelde, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes De los temidas rancherones que tenemos para ustedes, para amigo Luis Bota, también, también a nuestro amigo Alex Gracias hermano A la persona que nos dieron los alimentos, le doy muchas gracias Que nos dio un chancita de echarnos un baño, vea mi compa, les agradecemos tu corazón El borrego se llama, y ahora se nos hablamos por llegar a su parente, para que se acuerde y gana, ¡Vamonos! Mi álaltada, paralio con la ciente, y nos ha perdido, son los amaneos con eseition Él no supone que no lleve sincera y que da la vacuna, pero también es una, igual que enace Que ave, por dentro de cada uno Tienen su cartón y curse por la vida, yo mismo opcado que se acuerde y llegue muchas gracias Se cuidaba La mía La mía La mía Se llamaba Como se iba de su Danza Ella siempre Lo buscaba Pero el señor Lo encontriste Donde nadie Lo encontraba Cuando estaban las cambies No se dan igual Por más Por más Tengo 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 Pero ya que a mí me ruega, me quitarlo a la parranda. Por favor, por su herida, por su herida tenía plaza. Lo mató con su perigo, y al culo de decir nada. Cuando reíen sus amigos, gritaron que aquí no hay nada. Ella se cubrió de llanto, pero se muertó la gana. Por favor, por su herida, por su herida, por su herida, por su herida. Por favor, por su herida, por su herida, por su herida, por su herida. Por favor, por su herida, por su herida. Por favor, por su herida, por su herida, por su herida. Por favor, por su herida, por su herida, por su herida, por su herida. Y ahora me voy a dar un quesito más que suena a mi corazón ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos, amiguitos. 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 Soy el daño nervado del puero vito Canta la cara si no hay culpita Si no lo hago maldito Soy el que traba mi solejo del chapito El puero mexicano mandó a mi hermano Quiero entrar en el sitio Si no me han asado por qué si no vivo En el caso del oro que yo traicioné A mi hermano del equipo Yo sigo firme con mi manía al predito Si no me han asado por qué si no vivo Ya me despido el oro que tiene un salgado Las gorritas supremas ¿Quién quiere una gorra suprema? A ver levantenme la mano rápidamente La mano más arriba, más arriba ¿Para dónde le echamos tiburón? ¿Mitad y mitad? Ok, de este lado van a gritar bien fuerte Porque van a ser mi lado, ¿sale? De ese lado va a ser el lado también mi amigo Yair Y tiene que estar refiriéndose ¿Sale? ¡Los del lado izquierdo! ¡Hel lado derecho! Se me hace que esta vez Se va a ir para el lado derecho mi compa Enrique Pero vamos a ver una oportunidad Pero tenemos aquí un compa Que quiere cantar una canción con nosotros ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Mi compa Enrique le vamos a dar una oportunidad En tu lado izquierdo Ok ¿Y dónde está el grito? El lado izquierdo Y los del lado derecho mi hermano Que la regalen mi compa Yair Usted la va a entrar ¡Y mi collo! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ah caray! ¡No tiene! ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos allá atrás? Gracias mi compañero por ahí le he quedado Le vamos a presentar por ahí con mucho cariño para ustedes Esto que viene dentro del material Se llama La Cachona Gracias por hacer besita de mi amigo ¡Vámonos! Para que la conozcan ¡Escuchen! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el abenso del rincón